¡Ahora sí! Gracias Salseros en todo el mundo, desde Salseros en Japón, ¡vamos a huarrachar! Gracias Salseros, desde la Fiesta de la Luz Gracias Salseros, desde la Fiesta de la Luz Ahora vamos a descargar este momento para celebrar Con la amistad de los Salseros, estamos aquí para dar la alegría de la salsa